¿Qué tal Parroquia? Bienvenidos a un vídeo de Helldivers 2 Bueno, en este, mientras tenemos el gameplay de fondo, os voy a explicar un poquito la telenovela de lo que ha pasado esta última semana con el Helldivers 2 Vale, os explico, nos situamos el día 2 de mayo donde si podiéramos revisar el TOS, los términos de condiciones y servicio a la hora de que firmamos siempre nosotros, cuando instalamos un juego, lo compramos, lo instalamos, etc Ahí nos aparecía que, con todo este lío de hacer una cuenta en PlayStation Network nos aparecía que era opcional hacerse una cuenta en PlayStation Network Vale, ¿qué es lo que pasa? Que del 2 al 3, Sony cambia esto y dice que ahora es obligatorio Claro, ¿qué es lo que pasa si es obligatorio hacerte una cuenta en PlayStation Network? Bueno, pues que hay países en los que no hay cobertura de PlayStation Network Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de más de 177 países Esa gente se queda sin jugar Bien, todo esto, obviamente, la comunidad no lo recibe bien Por varias razones Uno, porque no quieren hacerse una cuenta en PlayStation Network Dos, porque habría personas en 177 países Por el mero hecho de ser de esos países, ya no se quedarían sin jugar Los problemas de seguridad que tiene esa cuenta de PlayStation Network Porque PlayStation Network ha sido hackeada durante varias veces Quiero hacer mención al hackeo que hubo en diciembre del año pasado En el que, recordad, se filtró el juego de Wolverine y mil historias más, ¿vale? Y bueno, ¿cómo responde Edgehammer Games, que es la dueña o la creadora de Helldivers 2? Bueno, pues a través de su Community Manager, Spitz, creo que se dice No empieza bien, ya lo digo, no empieza bien Entonces dice, oye, pues joder, si son solo dos segundos, ¿no? ¿Qué os cuesta? Dos segundos, 120 segundos, dos minuticos ¿Qué os cuesta? Si no es nada Pero claro, eso, mal Eso, señor Spitz, mal También él dijo que él no sabía que había tantos países que se quedaban fuera de esa cobertura de PlayStation Network Entonces, reculó, pidió perdón por esas declaraciones Y que bueno, que si les parecía mal Que hicieran un review bombing negativo O que pusieran, pues eso, que no les parecía bien en Steam ¿Qué hizo la comunidad? Sujétame el cubata Y eso fue lo que hicieron Y empezaron a poner reviews negativas Hasta tal punto, yo lo estuve mirando ayer, antes de ayer Cuando ya veis este vídeo Que hubo hasta 245.000 reviews negativas Bueno, espectacular, espectacular Sería un buen pitote Porque claro, con esas reviews negativas Además la gente estaba pidiendo devoluciones Estaban, que yo tenga conocimiento Estaban devolviendo el juego Aunque tuvieras hasta casi 100 horas de juego Yo lo intenté No me lo devolvieron, lo intenté varias veces No me lo devolvieron Cierto que tengo más de 200 A lo mejor puedo ser por ahí Pero bueno Una cosa que vamos Que la comunidad dijo Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Claro, ese review bombing negativo Obviamente llegó a oficinas de Hammer Llegó a oficinas de Sony Y entonces Edge Hammer Games comunica Que están en conversaciones con Sony Para intentar Quitar el Playstation Network obligatorio Es decir, haces una cuenta en Playstation Network Vale, pues entonces Llega el día 6 Llega el día 6 Y nos dicen que ya no va a ser necesario Hacer una cuenta en Playstation Network Las condiciones eran que la gente que se lo comprara A partir del 6 de mayo Tenían que hacérsela sí o sí O los que ya lo tenían A partir del 30 de mayo Hacérsela sí o sí Bueno, pues Se quita Victoria Por fin De la comunidad Y bueno Vamos a ver Qué es lo que Cómo está ahora mismo Cuál sería la foto La foto De 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 esto Es la siguiente El Community Manager Este señor Este tal Speed No sé muy bien Cómo se Cómo se dice Bueno, pues Nos hemos levantado hoy Con la noticia De que ha sido despedido Ha sido despedido Porque Bueno La empresa ha considerado A mí no me parece Una mala razón Aunque no estoy Tampoco de acuerdo Porque él siempre ha mostrado Estar Al lado de la comunidad Aquí la empresa un poquito Ha patinado Pero bueno Ha considerado que Empujar Por decirlo de alguna manera A la gente Hacer un Review Bombing Cuando no estés de acuerdo Con alguna de las políticas Del videojuego No es algo muy positivo Para la empresa Bueno, no es positivo Para la empresa Pero sí para el usuario O la comunidad Que al fin y al cabo Es lo que debe de hacer Un Community Manager Entonces ahí yo creo Que ha patinado un poco Esto a mi opinión personal A título personal Digo Creo que Sony pedía La cabeza de alguien Por esto Y ha sido la del Community Manager Entonces Bueno, pues Es lo que ha pasado Se la han llevado por delante Y ya está Espero que vaya bien Que encuentre trabajo Que tal Y esto es Como está Ahora mismo Vale A 8 de mayo Estamos pendientes De que salga esta semana El nuevo Pase de batalla Y también También Se rumorea Se dice Se habla Se comenta Dimes y directes De que se puede hacer Una capa Conmemorativa Al día En el que Se venció a Sony Para Al retirar Esta Este requisito Obligatorio De hacerte una cuenta En Playstation Network ¿No? Una capa Que es digamos Que representa La gráfica En Steam Sobre Los Este review Bombing Negativo Que sufrió Como para Conmemorarlo Vale Esta es un poquito La situación De lo que ha pasado Estos 6 días Ha sido muchísimo En muy poco tiempo La opinión Que yo tengo De esto Es la siguiente Yo al Al ser He sido Sonier Durante Consumidor de Sony Porque Sonier Tampoco eh Al ser consumidor De Sony Durante muchos años Sé que a Sony Se le puede ganar Una batalla Se le ha ganado Esta batalla Se le ha ganado Esta batalla Pero hay que tener Mucho cuidado Porque yo Cuando jugaba Juego con mi gente Algunos ya conoceréis A lo mejor habéis Escuchado por ahí Algunos gameplays Al padre Cromar A Escipio Y demás Yo siempre decía Porque Tener en cuenta Que Helldivers Si ahora mismo Poneis a jugar a él Helldivers Es esta Que si problemas De servidores Que si me quedo Bugueado con esto Que si no se que Que si no se cuanto El juego está muy bien Es divertidísimo O sea Es una pasada Pero joder Falta por pulir Las armas Que si las desequilibran Que si no se que O sea Vídeos por ahí De peña que se le buguea Al juego Tenéis miles Que es lo que le decía yo A mi gente Cuando estaba jugando Al Helldivers Que lo peor que puede ocurrir Es que un juego Multijugador De Sony Triunfe ¿Por qué? Por este tipo de cosas Por este tipo de cosas Por este tipo de cosas Porque Sony Es antiusuario total Antiusuario total Estoy hablando de Sony ¿Vale? O sea Cuando toca hablar De las otras empresas Ya se hablará Pero ahora mismo El caso que nos compete Es de Sony Porque es la propietaria Digamos La que ha financiado esto Y Y ella es la que La culpable ¿No? De esta situación Al fin y al cabo Entonces Hay que tener mucho cuidado Con Sony Hay que estar siempre vigilante ¿Vale? Porque Hemos ganado esta batalla Para saber con qué Nos puede salir El día de mañana Así que Siempre os digo A la comunidad Que creo que ha sido Ejemplar O sea Esto es también Una carta Reconocimiento Respeto A la comunidad De Helldivers Que es una de las más sanas Dentro del mundo De los videojuegos Me siento muy orgulloso De formar parte de ella Hay que estar siempre alerta Siempre en guardia Amigos Porque Sony Sony no descansa El mal no descansa Así que bueno La pregunta es ¿Por qué Sony Habría querido forzar A la gente Y caparse Ventas del juego En más de 177 países Que es un número Que se dice pronto 177 países Es terrible tío Porque yo cuando estaba jugando Yo he estado jugando Y he estado jugando Con gente de China He estado jugando Con gente de Latinoamérica Y es que hay mucha gente De Latinoamérica Y gente de China Que se queda fuera De la ecuación Y dices ¿Pero por qué Unas personas Se van a quedar sin jugar Cuando ya ha salido El juego Cuidado Porque es que Lo grave de esto Es que Sony te haga pasar Por la Playstation Network Cuando ya ha salido El juego Cuando tú ya has pagado Por él Eso es lo grave Yo comunicado Sony decía Hemos escuchado Vuestros consejos Vuestras tal No sé qué No has escuchado nada Para mí que te sabías Que te ibas a enfrentar A una demanda millonaria Y has reculado Así que Por eso digo Que mucho cuidado con Sony Pero volviendo a la pregunta ¿Por qué Sony Hubiera De repente ahora Forzar a la peña A pasar por Playstation Network Así porque sí Bueno teorías varias Parece Parece Yo ya os digo Esto Cogerlo con pinzas Parece ser Que Ha tenido una Pérdida de cuentas De Playstation Network Debido a que el Estelar Blade Importante Sony Entonces Para hacer Más atractiva A nivel inversiones El tema De planes que tenemos Más de No sé cuántas cuentas Activas en Playstation Network Pues Ha decidido Que si Nos hace pasar a todos Por Playstation Network Pues entonces Eso sería más atractivo A nivel de número Para presentárselo A los inversores Entonces También he oído Que como ha tenido Una serie de pérdidas De cuentas De Playstation Network Debido a que el Estelar Blade No salió muy bien Y cuando digo Que no salió muy bien Es porque vino Como una versión Censurada Al final No de lo que se Mostró en un principio En alguna beta O alguna historia O en una versión preliminar Y luego vino Como una versión Censurada Ahí Como que perdió Muchas cuentas De Playstation Network Y demás No sé Eso ya os digo yo Que no lo cojáis Tampoco con mucho tal Porque Habría que mirarlo Pero Si me creo Que A temas de Inversión A temas de accionistas Le interese mucho El tema de Oye pues Tenemos Tantas cuentas activas En Playstation Network Y eso Siempre calma mucho A los accionistas A los inversores Y bueno Pues ha querido hacer La jugada ahí Sony ¿Por qué? Por lo que sea No voy a entrar En que estado está Sony Ahora mismo Porque eso ahora mismo No nos compete No nos compete Es Como está el tema Pues así ha estado Entonces Esta es la telenovela Así es la fotografía A día de hoy De lo que ha pasado Con Helldivers De esta telenovela Absoluta Y bueno Ha ganado la comunidad De Helldivers Cosa que es Digna de admiración Se han llevado La cabeza Del Community Manager No me parece bien No me parece bien Pero claro Cuando estás trabajando En una empresa Y tú Se entera la misma empresa Que has fomentado Un poquito Pues el Review Bombing Pues hombre Al jefe no le va a sentar bien Al jefe evidentemente Por mucho que esté a favor De la comunidad No le va a sentar bien Entonces Bueno pues Ha debido ser por eso Digo yo Que habrá sido por eso Pero teorías también Habrá sobre eso Pues yo que sé Espero que le vaya bien Y bueno Pues esta ha sido un poquito Como está la situación Y es lo que ha pasado En estos En esta En esta última semana O sea Una auténtica locura Y lo que Quiero deciros Siempre en guardia Manteneros en guardia Porque Se ha ganado esta batalla Pero eso Ni la dueña del juego Y eso Ni la que puede Volver a la carga A lo mejor No lo hace De una manera Tan descarada Como coger Y con nocturnidad Y alevosía Cambiar los términos Del contrato Para que sea obligatorio Pero hay que estar Siempre alerta Porque Es un juegazo Es espectacular Es súper divertido Además Ha generado Una comunidad Súper sana Muy buena Y ya os digo Disfrutarlo Porque Pero Hay que estar Siempre en guardia Y que bueno Espero que os haya gustado Un poquito este resumen Sé que se sale un poquito De lo habitual Que siempre suelo Soltar el gameplay Y ala Pero tengo que aprovechar O quería aprovechar Este gameplay De este miércoles Para comentar Como está el tema Y os digo No para aquí la cosa Es decir No sabemos Que es lo que va a pasar Ahora lo siguiente Os digo la fotografía Así como está Que si espero O me gustaría La verdad Es que sacaran Esa capa conmemorativa ¿No? En cuando se ganó A Sony Por ese tipo Por intentar Pues eso Que pasemos todos Por el Playstation Network Y bueno Yo me la pondré Eso está claro Y algún gameplay Soltaré con esa capa puesta Pero hasta entonces Seguid disfrutando De Helldivers Seguid disfrutando Con vuestros amigos Porque es un juego Extraordinario Y sobre todo Manteneros alerta Porque Sony Y sus políticas Anti-usuario Nunca descansan Así que bueno Pues un saludito Chao Chao Aquí Pelícano 1 Veo la zona de extracción Secuencia de aterrizaje Del Pelícano 1 iniciada Cuidado con donde estáis Pelícano 1 Preparándose Lanzamiento de lanzadera En 20 segundos Extracción Completada Pelícano 1 Iniciando a este Nuestro estilo de vida Está protegido